Hijo de padre español y madre cubana y puertorriqueña, Allende se inició cantando canciones folclóricas a los 7 años de edad, llegando a cantar en una banda de mariachis. Como actor debutó en el cine a los 20 años de edad en la película María, 1972, con Taryn Power. Inició estudios en leyes en la Universidad La Salle en México, D.F., continuó trabajando en cine y luego en televisión. Más adelante, se marchó a Hollywood, California, donde trabajó en series de televisión y el cine estadounidense. Se casó con la puertorriqueña María Mediavilla con quien procreó dos hijos, Elana Allende y Adán Allende. La familia se radicó algún tiempo en Aspen, Colorado. Actualmente reside en Dorado, Puerto Rico, donde se dedica a la pintura. Hace presentaciones personales acompañado por un mariachi y produce para su propia compañía El. Dorado series de televisión, unitarios, telenovelas y películas para la televisión, en las que también actúa.